Por la tarde. ¿Quién o quienes atentaron contra la ciudad de Boston, contra este maratón que es histórico, es el más longevo, es el más viejo de los maratones, uno de los más importantes del mundo? El único maratón que se celebra el día lunes. Barack Obama, presidente de aquel país, dice, no tenemos todavía nada, estamos investigando. Hay versiones encontradas que ya tienen un sujeto detenido, otros que ya encontraron un rostro que las cámaras de seguridad de algún establecimiento pues se vieron cuando se quedó, dejó una de las maletas que detonaron. El asunto es que ya saben que Estados Unidos son muy sigilosos y usted sabe que aquí en el país no andan haciendo teatro ni andan haciendo escándalo, ellos son precisos y concisos. Esos van a lo que van, y si no, pues se lo van a inventar y van a agarrar a dos o tres chivos expatuarios. El asunto es que en Estados Unidos no se quedan con las manos amarraditas o cruzadas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Aquí lo importante es, oigan, ¿fue un hecho aislado? Bueno, están de veras persiguiendo, ya tienen pistas sobre los autores intelectuales y sobre los que hicieron también la detonación, los que dejaron las maletas, las bombas. Le digo esto porque hoy la selección mexicana de fútbol, por supuesto sin sus extranjeros, los que juegan solamente en México, va a jugar un partido contra su similar de Perú allá en Estados Unidos. Esto va a ser allá en una ciudad de Texas, me parece. Y el asunto es que es un evento deportivo mayúsculo, un evento deportivo de mucho atractivo para la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino que las autoridades de aquel país ya hicieron lo conducente, y ya checaron, supervisaron los perros guardianes, los guardianes, los guardianes que son perros, pero no de cuatro patas, sino de dos, ya han de estar con todo lo que da. Y le digo esto porque, miren, hoy juega la selección, y el sábado, el Canelo Álvarez pelea también allá, en Estados Unidos. Entonces, si en un evento mayúsculo importantísimo para Estados Unidos detonaron dos bombas, eran cinco, tan afortunadamente descubrieron tres más, pues hay que tener atención. Primero, yo creo que cuidado, precaución, y ojalá las autoridades estén previendo todo esto. En Estados Unidos siempre hay eventos deportivos, ahorita en este momento está el básquetbol, está el bísbol, deberá haber más eventos de otro tipo deportivos, pero de los que llaman la atención, le digo, fue el de lunes, el maratón de Boston, el partido de la selección mexicana, hoy. ¿Por qué? Porque México tiene mucho rayo. La famosa reforma migratoria que está, parece que ahora sí se va a cocinar, se va a hacer en este año, ya salió por consenso, tanto de republicanos como de demócratas, y este partido de hoy va a asistir mucha gente, va a ir mucha gente allá. Entonces, si estas personas que hicieron estatutados es un grupo armado, organizado, pleno, ahora sí que de elite o de alta escuela, pues me imagino que va a buscar eventos deportivos para trastocar, pues ahora sí que los intereses de Estados Unidos, no se les decía que tener mucho cuidado, hasta este momento, nada. No se sabe quién fue, le digo, se tienen pues muchas investigaciones. Fíjense, a mí se me hace muy poco, estaban ofreciendo 50 mil dólares la policía de Boston, para quien viera pistas, 50 mil dólares, pues no hace nada. Y no es porque hayan muerto solamente tres personas, si estén, no sé, 8, 9, 10 heridos, malheridos, muy graves. Entonces, en el asunto de las toras y melas, murieron cuántos, 3 mil, 5 mil, 10 mil, lo que usted quiera, la cifra que usted quiera, porque ya sabe, siempre oficialmente son mucho menos. La opción es que se me hace muy poco, 50 mil dólares la agenda de información. Yo hubiera ofrecido, no sé, medio millón de dólares, un millón de dólares. El asunto es que deberás dar, deberás dar, o sí detener a los que fueron, los autores intelectuales y materiales de este hecho. Entonces, así están las cosas, el secretario de Gobernación, el señor Osorio Luchón, se encuentra en Estados Unidos, está reunida precisamente con su similar de allá, con la secretaria del Interior, Yanel Napolitano, me imagino que pues hablando de este tema. Así que le digo, es un asunto que pues estamos igual que ayer, ojalá que en las próximas horas tengamos buenas noticias, y ojalá que el partido de la selección mexicana, en la noche, pues pase sin contratiempos. Ojalá que México gane, que juegue bien, y que no haya ninguna situación, pues, que lamentar. Ojalá que así sea. Hablando de situaciones bien y de cosas bien o muy bien, ayer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Raimundo, muy buenas tardes. Saludamos a toda la República Mexicana. Y bueno, si te parece, porque el tiempo es oro en radio, vamos a escuchar las efemérides de un día como hoy, 17. Miércoles 17 de abril. Por la tarde.